Hola mis chiquitos, ¿se acuerdan del tamborcito? Yo creo que yo siempre los llamo con el tamborcito. Hola mis pollitos. Bueno, en lo del tamborcito, acuérdense, cuéntenle a la familia que esto yo lo puse con lo que pasó con el cuento de Hamelin. Que el cuento de Hamelin se llenó de ratas. Entonces ofrecía 10 bolsas de oro a quien sacara todas las ratas del pueblo. Entonces un mago se enteró y se fue a ofrecer, fue a ofrecer su servicio. Y sacó todas las ratas del pueblo. Pero bueno, y por eso yo los llamo a ustedes siempre con el tamborcito y ustedes me siguen, que es como el flautista. Pero siganle contando después a la familia de qué se trataba el cuento. Porque ellos lo saben o pregúntenle. Bueno, miren, yo les he preparado un rinconcito acá. Porque como ahora no lo podemos preparar en el jardín, que sabemos que hay unos problemitas de salud, entonces no lo podemos preparar en el jardín. Entonces lo he preparado yo acá. Y se trata, después, cuando estemos en el jardín, que la vamos a volver, lo voy a preparar en el jardín. También lo vamos a hacer mucho, pero mucho más grande. Bueno, es todo de las fotografías. Se habrán dado cuenta. Yo no sé si ustedes sabían que hace mucho, pero mucho tiempo, no existía la fotografía. Lo único que existía era el retrato. Entonces si yo quería tener un recuerdo de mi mamá, de mi papá, de alguien o de la abuela, lo único que tenía que hacerla es pintar. Entonces ella tenía que posar y la pintaban. O yo le decía cómo era y le hacían las fotos. Pero ahora que tenemos la posibilidad de tener cámaras como esta, que yo le hice a ustedes, le hice estas cámaras de juguete, que la verdad que me salieron bastante bien. Si estuvieran ustedes acá, las usarían. Bueno, ahora cuando lo hagamos en el jardín, las van a usar. Miren, todo esto es reciclado. Bueno, con estas cámaritas que ustedes miran acá por el ojito este, que no me acuerdo cómo se llama, el lente, no sé cómo. Clic. Hacen el clip y tienen la foto. ¿No es cierto, Isa? Sí. Bueno, entonces usarían las cámaritas. Miran una foto. Después le hice acá. Ah, primero les voy a enseñar la foto. Todas estas fotos son del jardín, de cuando ustedes estaban trabajando. No, no lo compartí. En el patio, en el Zoom, en el atelier. Bueno, todas esas fotos. Y acá le hice un proyector de diapositiva. Y ustedes miran. Miran yo. Miran por acá, si está en lo clarito. Bueno, en lo clarito se ve re bien, porque está en la oscuridad. Y le he puesto un papelito que es especial para que se vea. Bueno, en el jardín lo van a poder usar. ¿Cómo será así? ¿Qué procesa? En el jardín lo van a poder usar y van a poder jugar. Bueno, y acá, esto que le he hecho para exhibir la mano de diapositiva, la van a ir poniendo en ese aparato que es el proyector y la van a ver. Y si no, la tienen que poner en algo claro. Así. En algo clarito y la pueden ver. Está re bueno acá en el arco. Si no que yo le puse así en la tela oscura, porque en la casa de fotografía se usa todo oscuro, todo negro, porque no tiene que dar un reflejo, no sé qué. Bueno, y acá le hice otro objeto. Este que es para pasar la foto. ¿Ven? Miren. Pueden, miren. También son las fotos de ustedes del jardín. ¿Ven? Ahí se me quedó. Bueno, ustedes lo hacen que lo tienen que hacer uno de allá y otro de acá. Y ahí pueden pasar la foto del jardín. Y acá le he armado como un rompecabezas. ¿Ven? Acá hay varias fotos. Pero si lo damos vuelta... Acá hay una amiguita de ustedes. Tienen una compañerita de ustedes. Que yo no les voy a decir porque ustedes van a adivinar cómo se llama. ¿Ven? La pueden armar, desarmar, hacerle. Le pueden poner la cabecita más abajo. Le pueden poner la cabecita más abajo. Hagan en su casa. Que pueden hacer en su casa. También pueden hacer un rinconcito. A lo mejor no con tantas cosas como este. Pero pueden hacer algo así más chiquito. Como una situación. Como una composición. Que si yo con objetos de ustedes. Con cosas de la casa. Que si la familia nos ayuda mejor. Y me sacan fotos. Ojo, por favor. Que yo quiero que me manden fotos. Pueden hacer otro como este también. Que lo hacen con una cajita. Y acá pueden armar un cuento. No hace falta que sea todo foco. Y ustedes lo pueden dibujar. O pueden, este... Que sean todos dibujos. Arman una historia con todos dibujos. Este está bueno. Y este también que está bueno. También con las cajitas de la leche. Estas son de... Creo que son de botella. Pero hay cajitas de la leche que son muy buenas. Y que son resistentes. Y ahí pueden poner fotos. Y este también es muy fácil de armar. ¿Ven? Acá nada más que hay que ponerle un papel claro. Un cuadrito. Un papel clarito para que se vean las fotos. Pero después... Y después acá con los rollitos. De esos de la casa. Bueno. Espero que me manden. Ah, mis pollitos. Ustedes ya saben. Me mandan las fotitos. Así la podemos ver todos los chicos del jardín. Y toda la familia. Besito, besito. Besito. ¡Gracias!